se podía vincular con todos aquellos negocios que disponían de esos libros y entonces podía ofrecer exactamente el 100% de los libros disponibles en cualquier lugar del mundo porque el costo financiero no lo asume Amazon sino lo asume la persona que lo tenía entonces su ganancia no va a estar dada por la salida de los bestsellers sino va a estar dada por el volumen de la venta de todo tipo de libros los que tienen más salidas de los que tienen menos salidas entonces fíjese como Barres y Noble que podría haber hecho perfectamente la migración en un negocio con una reputación gigante conocido como la librería más famosa y más grande del mundo terminó también sucumbiendo por negar la existencia de cambios de reglas de juego o sea hubo efectivamente una migración de valor y bueno finalmente el caso también más conocido el caso de Black Buster versus Netflix o sea la gente Black Buster hasta último momento negó el cambio de los gustos de la gente hacia los modelos virtuales hacia la existencia de Netflix y bueno es historia lo que es Black Buster versus el crecimiento que ha tenido Netflix entonces tenemos la primera periferia que es aquella que están los casos que se niegan en realidad y bueno terminan sucumbiéndose a negar la migración de valor es porque no tenemos la capacidad de verlo o porque nos negamos y de alguna manera si lo negamos es lo peor que nos puede pasar existen otras realidades que son aquellas situaciones que son no percibidas quizás acá fíjense como se van alejando los negados están más cerca las puedo ver pero las niego en cambio las no percibidas están mucho más lejos por lo tanto tengo muchas menos posibilidades de verlas y quizás seguramente acá algo es mucho más grande entonces cuáles son situaciones no percibidas algunos ejemplos bueno yendo a la historia también el caso más conocido por ustedes también que seguramente lo habrán estudiado es el caso de Kodak versus Sony Kodak también en la década de 70 un monstruo, un gigante cuyo foco el negocio no estaba en las cámaras de fotos sino que su negocio, el foco de su negocio estaba en los carretes para las diapositivas para las fotos siempre su innovación estaba apuntando a de qué manera las nuevas cámaras que iban saliendo que se iban acomodando los carretes para las diapositivas y la cantidad de diapositivas la calidad de esas diapositivas entonces fíjense como a veces estar demasiado enfocado en una parte del negocio hace que dejemos de ver cosas que pueden llegar a estar pasando por afuera de nuestro negocio por afuera de la industria porque cuando apareció en la década del 80 Sony apareció con una cámara digital un desarrollo que vino exactamente de otra industria una industria totalmente distinta a la industria en la cual competía Kodak porque Kodak solamente miraba el juego que hacían los competidores de su industria pero nunca se percató que había alguien que estaba fuera de esa industria nunca percibió que había alguien que estaba fuera de esa industria y que iba a terminar generándole un golpe casi mortal no fue definitivamente mortal fue casi mortal para Kodak ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Me gustó escuchar algo ahí ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Profesor yo tal vez un comentario creo que depende mucho el tiempo y el lugar donde estás para poder tener la visión usted daba el ejemplo de la guerra de corriente alterna y corriente continua y bueno de acuerdo a a lo que defendía cada uno tanto Thomas Edison como Nikolas Tesla tenían sus argumentos y eran válidos ¿no? pero en ese momento en ese tiempo creo que el que aparentemente salió victorioso que es Tesla porque lo que en realidad creció desde ese tiempo hasta ahora ha sido la corriente alterna ¿no? Exacto pero pero ahora los últimos los últimos avances le dan mucha prioridad a la corriente continua ¿por qué? porque esto es ahora controlable todos los robots todas las computadoras todos los celulares están funcionan con corriente continua por eso es que todos tenemos un transformador o un convertidor más bien en sus celulares en sus computadoras todo es corriente continua ahora y aún más toda la acción eléctrica en el planeta ya no es este líneas de alta tensión en corriente alterna sino más bien ahora es en corriente continua que en ese tiempo pucha decían es tiene tantas pérdidas hay que hay que llevar cables tan gruesos y un polo negativo y un polo positivo etcétera ahora se ha convertido en en una vamos a decir en lo máximo para la transmisión de energía y para el uso a nivel a nivel computador tecnología entonces en ese momento la alterna ha sido lo mejor y hasta unos 100 años digamos pero ahora este la corriente continua es 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 clave o sea sin eso no podríamos controlar absolutamente nada entonces creo que mucho depende el lugar y el tiempo para poder este tener una mejor apreciación o poder ver las cosas muy bien interesante tu tu aporte Richard como especialista ok digamos así cerramos esta profesor dime también agregar algo de lo que decía mi compañero Richard si bien los dos tipos de corrientes en el caso del ejemplo que usted expuso también vale validar un poco la experiencia que viene detrás de todo esto uno era un investigador en el caso de Tesla a lo mismo que Edison pero por detrás existía una gran empresa que al final terminó subiéndola a las dos de JP Morgan que fusionó la Yerenar Electric entonces el instinto empresarial va mucho más allá de una coyuntura lo que decía ahí te perdí te perdí repetime lo último que te perdí hola hola y ahora sí le decía un poquito el tema de un poco de la estrategia y la visión que muchas veces en ciertas circunstancias ciertos modelos pueden funcionar pero en el largo se puede necesitar de ambos y existen varios ejemplos claro no sé si se me entrecorta pero si un poquito se te corta ahora ahora no te estoy escuchando sí bueno sí coincido con con el aporte que de los dos eh yo la historia de la humanidad es así lo que les quiero mostrar con esto es que la historia de la humanidad se va a basar básicamente en situaciones que son negadas y situaciones que son no percibidas porque en realidad los grandes golpes vienen de esos dos lados principalmente negar que algo que parece pequeño puede llegar a ser puede llegar a ser importante porque el éxito del pasado a veces para muchos empresarios es el fracaso el futuro o en otros casos porque no tenemos la capacidad o estuvo muy bien preparado para que cuando apareció de un golpe tan fuerte que no tuvimos tiempo de reacción ¿no? el mundo la historia de los negocios es así y va a seguir siendo así no es que va no es que porque trabajemos en equipo y nos demos cuenta que tenemos que mirar 360 vamos a tener la posibilidad de poder ver todo de entender todo eso es imposible somos conscientes de la limitación que tenemos en poder ver el contexto somos conscientes de que a veces negamos cosas y somos conscientes de que no vamos a ver todo lo que pasa ¿sí? lo importante es ser consciente de eso eso es digamos la conclusión de todo esto ser consciente de que tenemos esas dos limitantes ¿no? y bueno estos casos que estamos viviendo son casos paradigmáticos ¿sí? cosas muy conocidas otro caso es también el caso de un poderío y una marca súper importante bueno no percibió no es que no es que no percibió el cambio de gustos de cierta grupito de niñas de ciertas edades que cuando aparecieron las Brats que nunca la vieron venir nunca vieron venir el desembarco de las Brats cuando aparecieron las Brats la gente de Mattel no tuvo la capacidad de percibir el cambio de gustos de estas nuevas jovencitas que se veían más representadas o les gustaba más el modelo de las Brats que el modelo de las Barbies ¿sí? entonces fíjese en los años 80 Mattel abarcaba el segmento que iba de los 3 hasta los 11 años ¿sí? y fíjese que en el 2004 como quedó el fuerte el punto nodal de las chiquitas que consumió las Barbies quedó entre los 3 4, 5, 6 por ahí no es tan cerrado el límite pero quedó más reducido a niñas más chiquitas y las Brats se hicieron más fuertes en el segmento de chicas más grandecitas ¿sí? o sea que donde antes había un solo competidor irrumpió uno que nunca lo vieron venir que entendió mejor los cambios de gustos de las nuevas jovencitas una sola porción se dividió en dos ¿sí? es un cambio también es un golpe fuerte para Mattel de este jugador nuevo ¿no? de las Brats entonces tenemos esas dos realidades ¿no? lo negado lo no percibido y tenemos una tercera situación lo que son los famosos cisnes negros ¿sí? que seguramente es un tema que yo lo vengo usando hace tiempo desde que leí hace por lo menos tres años leí el famoso libro de cisnes negros de Nicolás Taleb Nicolás Taleb la verdad que es un tipo que me me deslumbró por la capacidad de razonamiento la verdad que que no sé quién leyó el libro es un libro bien complejo de leer aburrido duro tedioso pero con mucha enseñanza con mucha enseñanza su libro El Cine Negro él ya antes había escrito un libro que sepa si existe la suerte bueno Nicolás Taleb para el que no lo conoce es un un árabe que se hizo millonario muy joven en Wall Street bueno disfrutando de su riqueza se dedicó a trabajar sobre las matemáticas se dedicó a criticar las estadísticas y fíjese que cuando él trabajó en el concepto del Cine Negro trabajó un poquito demostrando el porqué se producen los cisnes negros veamos un poquito alguna filmina acá de algunos ejemplos de lo que son realmente cisnes negros todos somos conscientes de que el COVID-19 es un verdadero cisne negro porque ninguno la característica de un cine negro es no hay posibilidad de ver de prever su cuando aparece mucha gente sabe que algo puede llegar a pasar pero no tiene la capacidad de saber cuando va a pasar y cuando aparece produce un daño y un golpe terrible ¿sí? es decir modifica las reglas de juego ¿quién podía prever el COVID-19? nadie sabíamos que iba a pasar sí todo el mundo sabía que en algún momento algo de esto iba a pasar pero nunca supimos creo que nadie se imaginó la realidad que estamos viviendo el impacto y el cambio de real de juego que estaba produciendo el COVID-19 en la época del 1400 cuando Cristóbal Colón insistía en que la Tierra era redonda y que había que existiera otro continente ¿quién iba a pensar el cambio que iba a producir la aparición de un nuevo continente? todo el mundo negaba la existencia de que existiera un nuevo continente sin embargo cuando lo descubrió Cristóbal Colón fue un cine negro cambió las reglas de juego demostró que la Tierra era redonda y que existía otro continente adicional de lo que ya conocían generó un cambio radical en la forma de ver las cosas ¿sí? ¿quién iba a invertir en un motor de búsqueda? ¿quién se iba a imaginar que Google iba a generar un cambio radical en la forma de obtener información en la forma de vender en la forma de buscar datos de buscar información? nadie invertiría en algo así cuando comenzaron con este proyecto cuando Google apareció fue un cambio radical entonces ¿por qué se produce estas situaciones? bueno creo que Nicolás Taleb lo describe muy bien en esta curva de Gauss la curva las dos colas porque normalmente lo que vemos lo que damos por aceptado y lo que damos por común y donde nos enfocamos todo lo que hacemos es en la parte de la curva que es lo no rechazado o sea la estética y el mundo nos lleva a manejarlo por lo que la mayoría hace si yo digo que el primer cine es blanco si la otra persona me dice que vio otro cine blanco y la tercera que me dice que vio un cine me dice que es blanco damos por aceptado o sea por no rechazado que todos los cines son blancos hasta que en Australia apareció un cine negro o sea el mundo se maneja por los promedios y todas nuestras decisiones se manejan por los promedios y donde están los promedios acá en los no rechazados y los golpes los cines negros aparecen por las zonas de rechazo ¿sí? esos pequeños esos pequeños lugares que no analizamos que no medimos porque despreciamos por el impacto que tiene son eso que no vemos es por donde los grandes cambios ingresan porque la tendencia nuestra es a manejarnos por los promedios ¿sí? ignoramos la baja probabilidad la baja probabilidad directamente la ignoramos no la consideramos nos enfocamos en la mayor probabilidad y toda nuestra vida se maneja de esa manera y lo seguiremos haciendo así por eso van a seguir apareciendo cines negros ¿sí? porque aparecen en zonas de baja probabilidad de ocurrencia entonces como dice acá el amigo Taleb debemos de estar preparados para lo imposible porque lo imposible existe y si no existe ahora puede que exista en un futuro ¿no? eso es lo que finalmente nos enseña Nicolás Taleb con su famoso ciste negro ¿sí? entonces ¿está claro este concepto? ¿se entendió este puntito por favor grupo? ahora unmuted Alejandro Luis Sergio ¿quieres contarme algo? si lo digo bueno en mi caso viendo lo que hemos justamente este slide que tenemos en mi mundo por ejemplo yo percibo la metodología BIM como lo negado actualmente por muchas empresas constructoras consultoras ¿no? y eso me da una noción para que mi empresita podamos hacer algo incluso uno se niega ¿no? a la mejor a ver yo quiero que ustedes se lleguen termine este módulo siendo conscientes de eso que acabas de decir de que no hay que negar nada la baja probabilidad hay que darle mucha importancia a la baja probabilidad porque a veces en la baja probabilidad está el éxito de las cosas correcto gracias ok avanzamos un poquito sí dime una cosa el el hecho de crear o de más bien dicho el hecho de considerar una situación no común digamos exactamente por decir muchas plantas eléctricas el hecho de considerar en un presupuesto o en una en un manual de 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 respuesta a un evento por ejemplo una 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 crecida de río que que pueda destruir muchas cosas en la consideración de eso está dentro de lo recibido o dentro de este cine negro no yo creo que eso por una parte hoy está muy no sé si les faltará a ustedes pero bueno hoy está muy de modo todo lo que es la gestión de riesgos ¿sí? yo no diría que eso es un cine negro porque digamos yo creo que eso son situaciones de en todo caso de riesgo alto digamos de impacto alto y de baja probabilidad de ocurrencia en todo caso la característica de un cine negro es algo que no podemos ni siquiera identificar que va a pasar es algo que yo no me puedo imaginar del impacto que va a producir esa es la característica que tiene un cine negro no puedo identificar no puedo saber cómo va a entrar y qué impacto va a producir ¿sí? en los casos que quizás vos planteas yo puedo llegar a imaginarme el impacto que puede llegar a tener pero la probabilidad de que ocurra es baja pero lo estoy identificando ¿sí? un cine negro por lo general no lo puedo identificar me cuesta mucho identificarlo verlo con claridad cómo va cómo va a ser cómo va a entrar cómo se va a producir cómo se va a presentar ¿sí? una consulta la crisis financiera del 2008 ¿dónde la colocaría usted? a mí me gustaría que me digas vos yo la verdad que no sé si se sabía o no se sabía yo por eso le he pensado y digo en algunos puntos es negada porque hay gente que ha motivado o empujado a esa crisis en algunos sectores grandes inversiones o bancos que al fin y en cuenta es de Europa sobre todo comprar esa deuda y tal vez no lo tenían percibido y para el común denominador puede haber aparecido también como un cisne negro que nunca se imaginó ¿no? coincido 100% con vos inclusive las torres gemelas también hay gente que dice que se sabía porque muchos también catalogan las torres gemelas como un cisne negro porque fue imposible prever que iba a ocurrir algo de eso y el impacto que generó fue grandísimo porque también modificó todas las reglas de riesgo y de vuelos etcétera digamos ¿no? entonces lo que tenemos que ser conscientes es de estas tres realidades que están alrededor nuestro situaciones que a veces nosotros las negamos pero tenemos que ser conscientes que quizás las estamos negando situaciones que no tenemos la capacidad de percibidas pero están ahí y situaciones cisne negro la diferencia entre un cisne negro y el no percibido es que un cisne negro produce un cambio radical produce un cambio disruptivo en las reglas de juego ¿sí? mientras que un cambio un no percibido es un cambio fuerte que modifica el contexto y la industria ¿sí? pero no al nivel de lo que es un cisne negro el cisne negro es algo mucho más potente y mucho más fuerte ¿sí? esa es la la pequeña diferencia voy a tratar no sé si tengo acá el video yo se lo voy a pasar por acá acá seguramente se va a salir desfasado se lo voy a pasar vamos a ver si tengo acá déjeme ver sí usted está en la filmina ¿no es cierto? ¿la ven? ¿sí? sí sí por eso yo ahora les voy a pasar un video donde van a ver dos equipos un equipo si el que hizo el ejercicio por favor no lo no lo respondan dos equipos un equipo blanco y un equipo negro que se pasan la pelota con la mano yo necesito que ustedes se enfoquen bien y que me cuenten la cantidad de pases que da el equipo blanco ¿se entendió la consigna? sí no sé no se ve nada todavía profesor ya va a llegar avisa cuando lo veas ok ¿nada? no, nada está todavía la filmina bien entonces tengo que compartir la noción todavía no se ve nada no, no estoy viendo ¿cómo hago para compartir este video? pueden compartir el link si no me equivoco ¿ven algo ahí? ¿nada tampoco? no estoy bien ¿cuántos pases hace la equipo en blanco? ¡chau! no lo puedo poner tal vez Tatiana nos puede ayudar creo que se puede compartir una ventana no, no, no es que este no tengo no lo quiero poner en YouTube porque yo necesito frenarlo antes si yo se lo pongo para que ellos lo vean no lo van a poder frenar ¿se entiende? comparta su pantalla y suba el volumen de su computador para que el audio escuchemos por su mismo sí, es más que solamente tiene que ver la imagen por eso no necesito el sonido pero a ver yo lo voy a poner a ver ahí está voy a compartir pantalla dame un segundo voy a compartir cualquiera me aparece todas las dame un segundito elija la opción de todas las años 90 sí, para que ya estaba abriendo la filmina ahora sí bueno, ahora vuelvo pongo acá compartir su pantalla completa me da error no me permite compartir Tati que estamos haciendo mal a ver para que no estoy como moderador con Chrome o con Safari no, no yo siempre estoy con Chrome pero vos sabes que ahora no puedo entrar no me deja compartir ahí está ahora sí dame un segundito entonces compartir pantalla claro ahí ven toda la pantalla ahora van a verla ya se es pantalla profesor ok, ahora estamos ahora voy a poner de vuelta ven la filmina ven ahí el power ¿sí? no, hay una imagen que está detenida está quedando congelada la red de la página ¿no lo ven? no en mi caso se ve como si estuviera cargando ¿no? y no aparece ni el video ni ahora sí se ve la pantalla la pantalla pero no el power ¿hay el power ¿lo ven? no 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 es de su de su presentación no pero bueno no no importa veo de solucionarlo enseguida y lo vemos ya eh ok si les parece hagamos el break ahora de paso yo veo de solucionarlo y arrancamos son las son las que yo tengo y 25 ¿sí? acá son las 11 ya son las 10 y 25 ¿no es cierto? ok sí arrancamos a las 11 menos 5 ok gracias un poquito eso pasa cuando nos empezamos a a volver empresas burocráticas entonces la pregunta que ustedes deberían hacerse en sus organizaciones o cuando están haciendo una consultoría es ver la estructura y preguntarse ¿dónde están? ¿es una empresa que ya ha pasado el punto de plenitud es decir el punto donde existe un equilibrio razonable entre el control implementado y la flexibilidad para tomar decisiones o es una empresa que ya ha pasado este punto y por lo tanto ya está en problemas complejos ¿sí? ya cada vez se está volviendo más lenta más inflexible entonces este tema del ciclo de vida organizacional es muy importante para entender un poquito por qué muchas de las causas de por qué dejamos de ver el contexto ¿sí? también acá mencionándolo a Adises él hace él dice algo muy interesante él dice que las empresas sanas las que realmente son sanas como organización son aquellas empresas que tienen un equilibrio perfecto entre la mirada exterior y la mirada interior es decir tienen la capacidad de poder seguir mirando el cliente la capacidad de poder seguir mirando lo que pasa en el entorno pero tiene la capacidad para mirarse hacia adentro y seguir trabajando hacia adentro las empresas enfermas son aquellas que prácticamente tienen cero o muy poca capacidad de mirar el contexto o sea de mirar afuera y prácticamente el 80 o el 90% de su tiempo se la pasa mirando hacia adentro eso le llama empresas enfermas ¿sí? y dice que es lógico cuando nosotros estamos con fiebre estamos enfermos ninguno tiene la capacidad de pensar en innovación de pensar en nuevos negocios de pensar qué es lo que pasa afuera lo único que hacemos es pensar en el problema y tratar de ver cómo nos curamos bueno las empresas enfermas están así dejan de mirar afuera y están permanentemente mirándose hacia adentro ver cómo solucionan los problemas de control cómo solucionan los problemas de organización que tienen etcétera entonces él dice que lo ideal es hay que buscar dos cosas el punto de plenitud tener un equilibrio sano entre flexibilidad y control y tratar de no olvidarse que lo importante también está afuera porque si yo no tengo la capacidad de mirar afuera nunca voy a tener la capacidad de crear innovación y de crear clientes que veíamos en las primeras clases ¿bien? ¿alguna acotación que quieren hacer sobre esto que acabo de decir que me interesa escucharos un poquito ustedes sobre sus experiencias en este tipo de análisis si alguien ha hecho algo parecido ha podido hacer algún tipo de medición de este tipo sus empresas en las cuales ustedes trabajan se encuentran antes del punto de inflexión se encuentran en el punto de inflexión o punto de plenitud o ya pasaron su punto de plenitud a ver que cuéntenme un poquito las experiencias de ustedes quiero escucharlos profesor Richard tal vez comentarle un poquito de 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 cómo cómo era la empresa donde trabajo hace 10 años y cómo está ahora ya este cuando llegué a hacer una solicitud pedir un un repuesto este no era nada difícil podíamos cualquier cualquier supervisor podía pedir podía hacer las cosas más fáciles y así mismo había mucha más flexibilidad hacíamos aparentemente los trabajos mucho más sencillos ya a medida que han ido pasando estos estos 10 años este primero se han se han aumentado o han habido un ingreso de personal nuevo este y y prácticamente se cumple lo esta esta gráfica que nos muestra porque ha empezado a crecer el control a medida que ha pasado el tiempo se ha tenido que este reportar más más han tenido que haber reportes semanales quincenales mensuales entonces y de toda de todas las áreas entonces se ha notado que ha habido un control y aparentemente la gente o los trabajadores decían puxa cada vez está peor tenemos más gente y está más difícil pedir una llanta está más difícil está más difícil pedir tal repuesto entonces la gente los trabajadores lo veían como algo negativo o sea todos decían la empresa está peor ya pero viendo el análisis que nos ha mostrado ahora yo ahora puedo decir que había mucho más control que que tal vez se ha perdido flexibilidad pero pero si hay este control yo diría en este momento que estamos en este punto de plenitud donde donde este no es no es tan tan flexible en las cosas pero si hay el control debido de todas las áreas ok bien interesante lo importante es tratar de ser conscientes de eso porque la tendencia sobre todo de los que están arriba o de los mandos medios frente a las dudas que tienen y frente a los miedos de que de que alguien le haga algo es implementar más y más controles entonces nos pasamos el tiempo contando y no haciendo lo que tenemos que hacer entonces si somos conscientes de eso y tenemos un sistema medianamente robusto armado saber que podemos armar algo que nos permite tener un equilibrio razonable entre el control como bien decías Richard un control que es importante pero también que hay una flexibilidad que si hay que comprar algo no tengamos que esperar un mes o dos meses que nos autoricen una compra y si hay que pagar un proveedor también que el proveedor tenga que peregrinar días y días para que le saquen un pago porque eso ya ya hemos pasado a ese punto y estamos siendo empresa budocrática excelente Mónica cuéntame lo de la compañía de seguros cómo andan ahí y alguien más que me quiera contar alguna experiencia bueno sí profesor nosotros antes hasta el 2002 fuimos parte del grupo Zurich Financial Services que es el tercer grupo asegurador del mundo y bueno como multinacional teníamos varios controles establecidos incluso como parte de la corporación había algunos riesgos que antes de que venga el grupo Zurich nosotros los suscribíamos y eran negocios rentables como por ejemplo la aeronavegación pero como una de las políticas del grupo se prohibió hacer ese tipo de negocios entonces tuvimos que dejar cartera muy rentable simplemente por cumplir ese tipo de políticas y controles y habían otro tipo de negocios que a pesar de que podíamos haberlo suscrito acá no estaban permitidos y teníamos que hacer un referral o sea teníamos que pedir la autorización a los suscriptores del grupo entonces teníamos que hacer referrals a casa matriz en Miami de algunos riesgos por ejemplo para la casa matriz de Latinoamérica cuando se fue el grupo Zurich la verdad es que se quedaron las lecciones aprendidas porque aprendimos mucho de suscripción de control de tarificación pero también entendimos que que el mercado ya nos exigía demasiada flexibilidad que la habíamos perdido por ser gran parte de este de esta multinacional ¿no? Entonces tuvimos que revisar todo nuestro portafolio nuestros nuestra política de suscripción interna volvimos a riesgos que si nos interesaban porque eran rentables y sabíamos cómo hacerlos pero no no eran permitidos y se establecieron niveles de suscripción en personas con experiencia internamente obviamente y se establecieron además cosas que ya no debieran ser autorizadas ¿no? o sea como que dejar hacer dejar pasar hasta ciertos límites con ciertas condiciones obviamente y si se cumplían esas condiciones entonces ya la autorización estaba dada por un manual de suscripción como riesgos automáticos digamos tal vez es muy muy técnico lo que les estoy comentando pero es justamente la forma en la que se controla y a veces al final te paras haciendo controles pensando en lo que podría pasar y al final esa probabilidad es muy pequeña o clientes por ejemplo que te pueden que pueden hacer fraude pero no es que todos los clientes están pensando hacer fraude y estableces controles muy altos pensando en el mal cliente y complicas al buen cliente ¿no? entonces ese tipo de cosas fueron revisadas y como les digo con todo el background el know-how y toda la experiencia lograda por la experiencia de haber sido parte de este grupo durante de 12 años ¿no? Mónica ¿y vos crees que hoy como están parados a nivel organizacional están antes del punto de plenitud ¿crees que estás en el punto de plenitud o crees que se pasaron un poquito del punto de plenitud ¿dónde te...? Yo creo que estamos en el punto de plenitud justamente de habernos pasado ¿no? o sea cuando estábamos con el grupo Zurich estábamos pasados y en el momento que se recompraron las acciones fue el momento en que se redefinieron también internamente los procesos operativos los manuales de suscripción nos tuvimos que replantear la estrategia el plan estratégico y se redefinió todo esto para pienso yo que estamos hoy en un punto de plenitud Perfecto Excelente gracias Mónica ¿alguien que tenga una experiencia que haya vivido o que esté viviendo que se haya pasado del punto de plenitud que me cuente un poquito del resto del grupo? ¿Yo profesor? Buenas ¿Está Luis? Contame un poquito ¿dónde están? Para aclarar existimos dos Luis Fernando Monzón y Vacaflor para diferenciar Monzón Bueno, yo tal vez contar un poquito contar un poquito de mi experiencia el cosa contrario de mi compañera Mónica en la empresa que yo trabajo es una empresa es una empresa en realidad los comienzos fueron por mi persona me identifico con lo que usted dice llega un momento donde la empresa comienza a crecer comienza a ver nuevos tipos de procesos replanteamientos de estrategia y realmente pierde porque me identifico con lo que en ese sentido digamos yo inicié un pequeño negocio hace bastantes años y en el transcurso de los años realmente llega a pasar lo que usted dice a veces uno pierde el norte y realmente bueno entonces el replantarse el diseñar las nuevas estrategias y a veces uno no reconocer de que a veces sale del norte que tenía planeado o como en el caso de que usted nos decía de contar los pases de pelotas no podemos ver muchas cosas porque a veces bueno en Bolivia con todo respeto no son muchas las empresas transnacionales o grandes una gran parte creo que son pequeñas y medianas y en ese sentido creo que varios de mis compañeros igual tienen algunas empresas entonces tal vez contar un poco desde nuestra experiencia que personalmente me identifico con lo que usted dijo y creo que es un camino constante mejora de procesos y replantarse nuevamente los paradigmas y la estrategia perfecto Luis gracias por tu aporte siempre lo que uno tiene que sacar en limpio es un poquito darse cuenta de que estos problemas están de ahí la capacidad que tengan ustedes ya en sus trabajos el día de mañana que también esté posgrado y que ya vuelvan o ahora mismo de darse cuenta primero de ser consciente que esas cosas esas problemáticas están y ser consciente del impacto que produce esa problemática entonces trabajar en consecuencia esa es la idea saber que de alguna manera les estoy ayudando a ustedes a las organizaciones a identificar cuáles son sus problemas y ver de qué manera tenemos que trabajar en consecuencia para corregirlo lo que más se pueda y volver a la idea siempre tener una mirada 360 donde nos miremos de forma equilibrada hacia afuera y hacia adentro ese es el objetivo algunos lo logran más fácil otros lo logran les cuesta más y algunos que ni siquiera lo intentan ese es el objetivo bueno perfecto excelente muchas gracias por los aportes avanzamos un poquito más con la presentación antes del ejercicio entonces como consecuencia de todo esto para cerrar este punto tenemos esta situación que yo le llamo la ventana estratégica esta ventana estratégica refleja muy bien este movimiento que acabamos de de explicar de todas estas situaciones donde acá ¿qué es lo que vemos en este en este cuadro? en este cuadro lo que vemos son voy a colocar acá lo que estamos viendo acá bueno estos son los jugadores ¿sí? de un mercado maduro imagínense en el mercado de la telefonía celular o de cualquier tipo de industria donde tenemos jugadores que entregan que están son considerados son percibidos con este nivel de valor como empresa con este nivel a este nivel de precio ¿sí? y tenemos jugadores o sea quizás menos valor con menos precio y tenemos jugadores que son percibidos con mucho más valor pero con supuesto por supuesto también con un precio percibido mucho más alto y después tenemos jugadores en el medio estos jugadores normalmente ya en un mercado o en una industria madura normalmente tienen esta posición y juegan dentro de lo que se llama un corredor de preferencia cada uno con una posición más o menos estable conocida ahora ¿qué es lo que pasa? cuando aparece una innovación aparece una migración de valor por una innovación ya sea o bien porque fue negada o bien porque no la percibimos esa innovación este nuevo jugador irrumpe dentro de nuestra industria y lo que hace es con este nuevo producto supongamos cuando apareció cuando vino Apple y lanzó su su teléfono inteligente ¿sí? cuando lanzó el celular este arriba pero perdón se ubicó acá arriba ¿sí? donde ¿qué es lo que vemos acá? que este nuevo jugador este nuevo competidor con un producto nuevo con una innovación importante está fuera del corredor competitivo o del corredor de preferencia de los otros jugadores por supuesto hacer una novedad y la novedad que agrega valor está entregando este nivel de valor a los consumidores con este nivel de precio ¿sí? acá esta posición es una posición que no se puede sostener muchísimo tiempo porque es muy difícil salvo que siempre se hace el único pero es muy difícil mantener un producto que entrega alto valor con un nivel de precio percibido bajo generalmente cuando es una innovación eso es posible porque la gente está dispuesta a pagar cualquier precio por tener el producto entonces el impacto del precio siempre es menor que el impacto o el beneficio que produce este producto entonces este nuevo competidor se ubica acá arriba ¿y qué es lo que va a pasar con la industria? bueno con la industria lo que va a pasar es que algunos jugadores viendo este cambio se van a van a a mover van a innovar ¿sí? entonces algunos van a mejorar sus productos van a replantear o a redefinir sus productos entonces vemos como el jugador A que antes entregaba este nivel de valor ahora está entregando mejor valor el jugador C también quedarán algunos desaparecerán lamentablemente y lo que vemos acá es que este nuevo jugador que ingresó a través de lo que se llama una ventana estratégica se le llama ventana estratégica porque es como un lugar que se abrió a través del cual empiezan a entrar todos los otros jugadores algunos que ya existían en la industria y nuevos jugadores con nuevos productos y con nuevas prestaciones entonces esta nueva industria genera un nuevo corredor de competencia un nuevo corredor de preferencia fíjese que está más arriba en este nuevo corredor de preferencia quien se beneficia ya no estamos viendo su presentación wow wow un segundito igual usted tiene la selmina esta no? un segundito un segundito un segundito perfecto ok a mi me están viendo o no? no creo que se ok no se porque tengo bloqueada la cámara no me permite mostrar bueno no importa avanzamos avanzamos con bueno un poquito lo que les mostraba era esto aquí están los jugadores tradicionales con el corredor de preferencia al aparecer el nuevo competidor los restos jugadores se mueven crean un nuevo corredor de preferencia y algunos jugadores rezagados se ajustarán y otros desaparecerán y bueno en este nuevo corredor de preferencia lo que se beneficia somos los consumidores porque de alguna manera estamos recibiendo con estos nuevos productos donde ahora tengo más opciones estamos recibiendo más valor y por supuesto el impacto de pleasure es menor ahora que es lo que va a pasar con el tiempo en la medida de la industria se vuelva más madura este corredor de preferencia nuevo pasará a ser el viejo corredor de preferencia el anterior o sea volveremos a este estado inicial ¿sí? acá el mercado maduro baja el valor ya hoy no es ningún ningún gran innovación comprar un celular porque más o menos la mayoría de las nuevas innovaciones tienen simplemente mejoras pero no son innovaciones disruptivas entonces el mercado ya maduro el valor baja y el impacto del precio aumenta hasta que hasta que aparezca nuevamente un nuevo jugador y así sucesivamente esas redes de juego están permanentemente vamos subiendo y bajando subiendo y bajando en estos corredores de preferencia eso pasa señores en todas las industrias y en todos los sectores hay sectores que son más innovadores que otros ¿sí? por ejemplo Mónica en la industria de los seguros hay innovaciones disruptivas que generen que abran una ventana estratégica a través del cual el resto de los jugadores se ingresan ¿no ves? ¿cuándo fue la última que se produjo? bueno en el mercado boliviano la verdad es que no no mucho pero sí en el mundo ya estamos viendo los cambios ¿no? las insurtex hay cambios sí y justamente el cobro del seguro de vehículo por kilometraje en seguros de vida hay por ejemplo unas pulseras te ponen y que te miden la actividad física si haces deporte las pulsaciones del corazón por el tema de riesgo la presión exacto y justamente lo que hace más bien es bajarte la prima la renovación porque si estás si haces ejercicio y demuestras que tienes un estado de vida saludable entonces la prima puede bajar por ejemplo ¿no? o sea en comparación de una persona que no hace ejercicio por ejemplo entonces ese tipo de cosas hay en el mundo no no las estamos aplicando todavía pero es algo que ya se viene se viene el primero que lo haga gana ahí sí excelente te quería consultar ustedes las compañías de seguros devuelven las cuotas pagadas por los días que no se usaron los vehículos no no lo estamos haciendo porque o suena pedido hay una discusión sobre eso hay una Argentina sí bueno lo que pasa es que parecería que la siniestralidad de cero que todos los vehículos están en el garaje guardados pero no es así el riesgo siempre está sí o sea en Santa Cruz por ejemplo hemos tenido siniestros de ramas de árboles que han caído sobre los vehículos los vehículos que tienen circulación o aún así prohibidos de circular están circulando toman grandes velocidades pensando que son los únicos en la calle y se han llevado peatones los han atropellado o o han chocado entre vehículos causando pérdidas totales entonces es complicado el tema evidentemente no hemos recibido casos de clientes que nos pidan devolución por esos casos pero sí hay gente que por ejemplo le tocaba renovar la póliza del vehículo y nos ha pedido esperar hasta pasar la cuarentena para poder hacerlo pero claro es una reacción natural pero el riesgo está por supuesto que quizás es otro tipo de riesgo o más minimizado digamos bien gracias Mónica alguien de otra industria que haya visualizado una ventana estratégica o que ya haya pasado o que esté por pasar de industrias de las cuales ustedes trabajan una que me pueda contar una experiencia bueno un poco de la mano de los seguros igual la industria de la banca bueno pues está entrando o profundizando mejor dicho a todo lo que son las fintech y al entorno digital ¿no? dada la circunstancia particular del confinamiento dado por el virus obviamente nos vemos a lanzar nuevas estrategias de ventas nuevas estrategias de gestión de cartera y de clientes ¿no? todo a través de plataformas digitales minimizando al mínimo la interacción con el cliente presencial ¿no? por ejemplo las aperturas de cuentas de forma digital en el banco de crédito inicialmente te damos una tarjeta virtual con la que tú puedes ya realizar todas tus transacciones con las que tú puedes hacer cualquier operación incluso retirar dinero de la ATM ¿no? y realmente en el caso de que tú necesites tener la tarjeta física pues bueno igual tenemos protocolos que se ajustan a la realidad actual pero que permiten que satisfaz cumpla el requerimiento del cliente y entreguemos la tarjeta ¿no? ahora con el tema de los créditos de los nuevos desembolsos un poco se ve parado porque al igual que la contratación o renovación de los seguros bueno pues la gente para hacerse un crédito de consumo o de libre de disponibilidad que estaba previsto antes de todo esto pues ya lo está pensando dos veces ¿no? pero hay otros que por necesidad o viendo algunas oportunidades que va a generar esta situación igual está con el tema de solicitar créditos y ahí está entrando igual todo lo que son los ajustes digitales y obviamente los ajustes del producto ¿no? porque si bien vas a cambiar la forma de venta del producto de cierta forma eso de cierta forma igual va a impactar tus costos nos lleva a pensar que de aquí a un tiempo todo esto de la venta digital ya va a ser moneda común la mayor parte de la cartera ya se va a manejar por este nuevo camino y obviamente eso va a hacer que tus costos más adelante se ajusten y por ende todo tu operativo y toda tu estructura interna exacto exacto yo creo que las fintech abrieron una ventana estratégica que modificó también las redes de juego de toda la industria la industria financiera incluida los bancos porque de alguna manera como veíamos la otra vez son competidores que quitan ese ruido a las entidades financieras ¿no? así que sí, sí, sí también es un claro ejemplo de ventanas estratégicas abiertas y bueno a lo largo de la vida de las industrias va a pasar esto ¿no? van a haber innovaciones que abren ventanas estratégicas y este corredor de preferencia en el cual se encontraba cada una de las instituciones competiendo con distintos niveles de posicionamiento va a sufrir un sobrazo va a tener que acomodarse a estas nuevas reglas de juego va a tener que mejorar su tecnología a llornarse a lo que esta ventana estratégica está presentando y con el tiempo pasará nuevamente a ser madura y así ¿no? es un juego de constantes subidas y bajadas a lo largo del ciclo de vida de las industrias ¿no? es una nueva ¿le crees una cosa? sí por ejemplo en el caso del ejemplo que nos daba cuando aparece un nuevo competidor con un precio muy bajo y un valor bastante alto eso de tratarse a una estrategia que tiene este nuevo competidor para generar marca para generar presencia y obviamente acaparar el mercado pero pasado un tiempo este competidor que ya ha llegado a un punto de quiebre igual se va a tener que ajustar a las condiciones de los demás competidores ¿no? de los que ya están en el corredor de preferencia entonces estos estos jugadores que están en el corredor estos tradicionales si vale el término antes de hacer un ajuste deberían esperar algún tiempo deberían esperar no sé algún algún lapso o algunas determinaciones con este nuevo competidor antes de hacer nuevas estrategias bien interesante tu pregunta ¿se ve la filmina? sí bueno la primera aclaración que vale la pena la pregunta que me haces es la siguiente fíjate que acá estamos hablando de precio percibido no precio no precio pagado es decir ¿por qué el mapa de percepción o el mapa perceptual no se basa sobre precios real sino sobre precios percibidos? porque lo que nos está mostrando acá es que este nuevo jugador que ingresa al mercado al ser un producto nuevo el valor que nosotros como consumidores recibimos es mucho más alto cuando apareció el primer iPhone el valor que le dimos es altísimo en cuanto a su diseño y las prestaciones del producto en sí o sea comparando el valor que recibimos con este iPhone o el valor que nos daba el Nokia anteriormente es mucho mayor ¿sí? por eso el valor que entregue es mayor y el impacto del precio fíjate que el impacto del precio es menor que el resto de la telefonía celular porque el valor que estoy recibiendo es mucho mayor que el precio que estoy pagando en términos de post entonces en términos de la idea que me hago yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio por tener ese producto que es nuevo entonces el impacto que tiene el precio recibido no precio real es menor que lo que que el precio real del producto o sea la gente paga ese producto por tenerlo porque es muy bueno entonces hace cualquier esfuerzo por lo tanto el impacto del precio es menor que un precio real ¿sí? entonces no hay que leerlo como precio real sino como percepción de impacto de precio cuando uno paga una innovación uno entiende que ha ganado valor porque el valor recibido versus el precio pagado es mayor por lo tanto el precio el impacto del precio es menor lo opuesto sería recibir un producto que no tiene ninguna innovación y que es caro ahí el valor es bajísimo y el impacto del precio es altísimo porque no me agrega nada nuevo ¿sí? no sé si se entiende lo que o si se fíe claro con la respuesta sí sí gracias no estamos hablando de precio real o sea el precio iPhone no modificó su precio iPhone sigue siempre en lo que son los precios de los teléfonos celulares siempre es un high-end siempre está arriba pero cuando apareció el iPhone el precio percibido era menor porque las prestaciones que me daba el atributo que lo que empuja que yo consume que pague cualquier valor por ese producto era tan bueno que no importaba el dinero que tenía que pagar lo quería ese producto por las prestaciones del mismo ¿sí? después con el tiempo el iPhone pasó a ser igual que el resto siempre arriba ¿sí? pero por supuesto ahora el precio percibido ya perdió la innovación de origen y ya seguramente el precio percibido del iPhone ya es un poquito mayor que el que tenía originalmente cuando apareció la innovación por eso le decía que esta posición esta posición que está acá del nuevo jugador esta posición no se puede mantener en el tiempo tal cual como vos decís es muy difícil mantener un producto salvo que seas el único que siempre que por mucho tiempo lo tengas es muy difícil mantener un producto con alto nivel de valor percibido y bajo el nivel de precio percibido cuando el producto ya deja de ser deja de ser innovación lo que va a pasar es que va a venir acá y quizás va a seguir teniendo un alto valor tener un iPhone quizás para un grupo determinado de personas sigue siendo de alto valor pero ya el precio percibido con respecto a lo que ahorita finalmente es mayor porque ya ya no es la innovación o lo que fue en su momento o lo que apareció como novedad digamos ¿se entiende? gracias listo avancemos entonces fíjense cómo pueden jugar estas innovaciones en la industria ¿sí? hoy la jerga que se utiliza para ver los influencers sobre el entorno es esta ¿no? tenemos las empresas cubo de hielo las empresas huevo y las empresas granos de café ¿sí? ¿y por qué así? porque la idea es considerar que este entorno que está acá ¿sí? es por ejemplo es una olla con agua caliente ¿sí? ¿y qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar con las empresas que son cubo de hielo cuando entran en el entorno cuando entran a competir o cuando juegan en ese entorno que hoy ya está caliente y bueno son empresas que sucumben son empresas que son devoradas por el entorno y directamente desaparecen son aquellos rezagados que no logran acomodarse a este nuevo contexto y directamente desaparecen ¿sí? son empresas cubo de hielo ¿qué pasa con las empresas huevos frente a este entorno? bueno las empresas huevos son empresas que no desaparecen pero ellos pero son empresas que modifican su estructura y se hacen resistentes al entorno o sea se sufre una modificación interna que les permite resistir al entorno por eso se llama empresas huevos porque el entorno no las elimina pero las empresas se hacen más fuertes y logran sobrevivir en ese contexto ¿y qué pasa con las empresas huevos de café? ¿sí? las que se llaman empresas modificadoras de contexto bueno son empresas que cuando son sometidas al entorno esta innovación que ingresa a competir en esta industria que ingresa en este entorno modifica el entorno es decir todo el entorno adopta el modelo de negocio de esta industria de este de estas empresas es decir el entorno se adapta a lo que esta empresa es en realidad la empresa lo que hace es modificar las reglas de juego del entorno y todo el entorno lo que busca es asimilarse a lo que esta empresa es entonces las empresas que generan mentales estratégicas son empresas granos de café son las que modifican el entorno a diferencia de las empresas hielo que sucumben frente al entorno o a diferencia de las empresas huevos que no modifican el entorno sobreviven pero pasan de ser totalmente desapercibidas entonces estas son como las tres tipologías de empresas que compiten dentro de la industria y que generan cambios o no dentro de la misma estas son algunas empresas granos de café que en su momento fueron innovadoras y modificaron las reglas de juego de la industria McDonald's Blackstone Airbnb Apple Toyota son todas empresas que generaron innovaciones crearon ventanas estratégicas a través de las cuales empezaron a aparecer nuevas industrias son todas empresas de café la industria adoptó este modelo de negocio entonces es importante ampliar el foco ¿qué significa ampliar el foco? es importante ver más allá de nuestras industrias tratar de bucear dentro de la periferia porque quizás ahí es donde existe más valor para nosotros y es muy importante ya para ir cerrando hoy es muy importante separar lo que son las señales de lo que son los ruidos este tema es muy importantes son acá ¿qué ven acá ustedes? ¿qué es lo primero que les llama la atención? ¿cuál es la primera imagen que ven? dígamelo en voz alta por favor así los puedo escuchar el punto negro es lo que más llama la atención exactamente el punto sí el punto negro la mayoría va a ver el punto negro bueno eso es eso es un ruido ¿por qué? porque el ruido lo que hace es que nos enfoquemos en algo que quizás no es lo que tenemos que mirar y muy poca gente ve ¿sí? muy poca gente ve las señales ¿por qué? porque el ruido hace que dejemos de mirar las señales entonces nuestra realidad es esto las señales a veces son son la parte rechazada de la de la campana de Gauss muy importante las porque nos concentra ¿sí? que es el ruido lo que tenemos que tratar de ver son las señales ¿sí? entonces tenemos que separar en nuestra gestión lo que son los ruidos de lo que son las señales ¿sí? por ejemplo los ruidos son las estadísticas porque de ahí uno se empieza a manejar con los promedios los indicadores de desenteño los análisis sectoriales cómo se maneja el grupo estratégico eso es todo ruido porque lo que hacemos es mirar el punto ese puntito negro estamos mirando cómo juegan todos ¿sí? pero de ahí no vemos las señales ¿sí? las señales ¿qué son? las señales son las tendencias los desarrollos potenciales las transformaciones tecnológicas las transformaciones sociales las transformaciones culturales las transformaciones económicas y por lo general por lo general todas las señales están fuera de mi grupo estratégico están fuera de la periferia de la industria de ahí lo difícil que es poder identificar las señales porque las señales por lo general están afuera de lo que normalmente veo en el cuadrado de mi industria y normalmente todos me incluyo cuando hacemos sus planes estratégicos un error muy común es solamente enfocarnos en la industria y cuando nos enfocamos solamente en la industria solamente estamos mirando el ruido sin dejar y dejamos de ver las señales entonces a veces hay que bucear un poquito más allá para ver qué cosas por supuesto que para eso hay técnicas y hay expertos que nos pueden ayudar a ver de qué manera podemos traer esas señales a nuestro análisis para poderlas detectar y ver de qué manera esas señales duros empresas granos de café que modifiquen los modelos de negocios y terminan y terminen con el nuestro entonces los call centers las redes lo que es big data todo eso que está hoy muy de moda son buenos lugares para detectar señales porque son las que realmente valen la pena ok finalmente bueno respecto al entorno competitivo hay dos formas justamente de planificar ese contexto podemos planificar la mirada hacia adelante en un formato de continuidad del negocio lo que es la trabaja con tendencias si el negocio viene haciendo esto nuestra proyección hacia el futuro que es incierto es seguir en la misma línea hacer correlación del pasado hacia el futuro es una forma de proyectar el contexto hacia adelante y de mirar el entorno hacia adelante y otra forma de mirar el entorno es mirar como un hoja en blanco es decir olvidarnos de lo que venimos haciendo y tratar de planificar ese contexto de una forma distinta estas señales que a veces podemos llegar a identificar nos puede ayudar mucho para poder planificar un entorno tipo hoja en blanco digamos porque la tendencia normal cuando queremos mirar el contexto y ver qué es lo que vemos adelante es proyectar lo que venimos haciendo hacia adelante y tratar de vislumbrar ese futuro en función de lo que veníamos haciendo ¿está mal? no, está bien pero lo único que hacemos es tendencias proyectar tendencias ¿sí? para ser realmente una empresa grano de café y tratar de ver de qué manera podemos modificar ese contexto las proyectares proyectaron un hoja en blanco ver qué señales podemos utilizar para ser los primeros en describir algo y modificar ese contexto ¿no? normalmente para hacer proyecciones proyecciones hoy hay muchos datos yo no sé siempre que voy pregunto en Bolivia si hay lugares para poder hacer proyecciones de tendencia ¿sí? por ejemplo en la Argentina la Universidad de Itela con cierta regularidad emite varios indicadores para hacer tendencias por ejemplo utiliza uno que es muy importante que se llama el indicador líder donde en ese indicador o índice líder lo que hace es meter en una licuadora casi 20 indicadores de micro y de macro entorno y lo que le permite es emitir un indicador adelantado el índice líder es un índice adelantado que lo que te muestra es en forma anticipada lo que el índice lo que el PBI te va a mostrar en forma retrasada entonces ya se sabe que cuando un índice líder mantiene durante 6 o 7 meses una tendencia descendiente lo que te está diciendo es que el PBI va a caer en breve es un índice que te permite anticipar escenario también los focus group o el índice de satisfacción de la economía hay muchos indicadores algunos que son anticipados otros que son regulares o sea que te permiten describir la situación en el momento y algunos que son retrasados que te permite analizar lo que ha ocurrido son utilizados para hacer tendencias yo no sé si en Bolivia hay algunos que pueden llegar a ser utilizados para poder hacer proyecciones bien y finalmente tenemos ya mirando enfocándonos dentro de lo que es la mirada del contexto enfocándonos en el grupo estratégico y en los tipos de competidores podemos identificar claramente que hay 4 tipos de competidores vamos a encontrar competidores de primer nivel que son que conforman el grupo estratégico y aquí llamamos grupo estratégico aquellos competidores que ofrecen productos similares al mío a clientes o a target muy parecidos al mío si no son los mismos a muy parecidos entonces son competidores directos son competidores de primer nivel por ejemplo Coca-Cola y Pepsi-Cola son dos competidores con distinto nivel de posicionamiento porque apuntan a un segmento muy parecido con atributos muy parecidos con productos muy similares forman parte de lo que es el grupo estratégico de las gaseosas después tenemos competidores de segundo nivel que son competidores que compiten por la categoría de productos o sea los atributos son muy parecidos pero tienen distinto nivel de presencia o de posicionamiento son jugadores de segundo tercero cuarto nivel yo no sé acá en Bolivia qué segundas o terceras marcas de gaseosas existen en el mercado a ver muchas porque es el mercado más grande el mercado que más ruido le hace a la empresa número uno son las segundas o terceras marcas que están en la industria de las gaseosas a ver nombrame dos o tres ahora de segundo nivel que compiten contra las número uno de ahí de Bolivia yo no recuerdo en este momento alguna Salvia por ejemplo ok ¿es gaseosa? si bien ¿qué otra? cocaquina ok cascada los jugos también profesor de hecho ahora vemos el tema de los jugos los jugos son competibles de tercer nivel los de segundo nivel son productos son casi iguales nada más que su nivel de presencia es menor porque su imagen de marca no es premium sino son segundas terceras marcas pero bueno ahí ustedes dijeron varios entonces estos son jugadores que hay que mirarlos detenidamente porque estos jugadores de segundo nivel si hacen las cosas bien pueden llegar a ser en algún momento jugadores de primer nivel porque compiten en la misma industria conocen el mercado y si hacen un buen trabajo de mercadeo pueden llegar a ser un gran dolor de cabeza para los jugadores de primer nivel sino pregúntele en Perú qué le pasó con la Inca Cola pregúntele a la Coca Cola qué le pasó con la Inca Cola yo tuve la posibilidad de entrevistarme con los Lincey que son los dueños los creadores de esta marca Inca Cola Inca Cola era un producto de segundo nivel con un nivel de presencia y de posicionamiento muy bajo en la década del 60 o del 70 más o menos y bueno decidieron ser jugadores de primer nivel ellos tomaron la decisión de jugar en las grandes líneas en las grandes ligas hicieron una mejora de su producto y trataron de hacer un producto que represente la esencia del peruano a través de varias investigaciones llegaron a la conclusión de que el color amarillo era el color que mejor lo representaba el peruano y el gusto específico que tiene la Inca Cola era el gusto que mejor lo representaba tanto con su comida con el chifá y sus productos y sus comidas particulares y regionales era el producto que mejor pegaba eso e hicieron todo un trabajo de mercadeo y de difusión de este vínculo comida regional con producto y este trabajo de mercadeo dio el éxito que hoy tiene Inca Cola cuenta me contaban las anécdotas del trabajo de mercadeo que hacían ellos por ejemplo contaban que en unos comienzos cuando todavía Inca Cola no estaba en todo el país lo que hacían es identificar aquellos lugares en donde el producto no se vendía el restaurante o distintos lugares donde el producto no entraba entonces armaba un equipo de dos o tres personas iban a ese restaurante se sentaban hacían el pedido de la comida y cuando iban a pedir la gaseosa le decían ya sabían que no tenían Inca Cola le pedían bueno pero esto queremos Inca Cola no, no acá no tenemos Inca Cola ah ok listo bueno entonces nos vamos entonces y eso lo repetían dos, tres, cuatro veces hasta que el dueño del negocio decía che la verdad que tenemos que hacer algo porque me pasó que dos o tres veces vino gente y cuando le decíamos que no tenían Inca Cola se levantaron y se fueron así que la pidamos bueno ese pequeño trabajo de mercadeo así bien artesanal es lo que generó que Inca Cola esté en todo el Perú y que sea la marca emblema del peruano bueno a Coca Cola no le quedó más remedio que asociarse si hoy Coca Cola tiene el manejo de lo que es la marca Inca Cola pero el proceso de producción lo sigue manteniendo la gente de Norislein o sea son socios estratégicos con la con entre Coca Cola y Inca Cola no sé si alguien quiere hacer algún comentario que por ahí vi que alguien quiere entrar no profesor solamente escribió el comentario han hecho una especie de mercadeo de guerrilla ¿no? han creado la necesidad sí exactamente y lo hicieron de una forma muy inteligente porque vincularon el producto con la comida regional y o sea es una unión indivisible el chifaco en la Inca Cola o el otro producto que no me acuerdo la comida que no me acuerdo con la Inca Cola es fundamental digamos ¿no? para los peruanos ok entonces fíjense cómo hay que atender a los jugadores de segundo nivel porque un jugador de segundo nivel es un potencial jugador de las grandes ligas entonces hay que mirarlo con detenimiento no hay que despreciarlos porque después son dolores de cabeza entonces están esos jugadores de segundo nivel y tenemos jugadores de tercer nivel que ahí sí entrarían estos jugadores que tienen la competencia genérica o sea satisfacen la misma necesidad básica que la bebida pero lo hacen con un producto distinto y acá sí entran a jugar las cervezas el café los vinos las aguas saborizadas los jugos ¿sí? y estos son ya competidores a más largo plazo ¿sí? el competidor de segundo nivel es un competidor a mediano plazo contra el de primer nivel el de segundo ¿no? pero ya el competidor de tercer nivel ya es un competidor de más largo plazo un posible competidor de primero contra el segundo nivel y después en algún momento contra el de primer nivel ¿por qué? porque el competidor de tercer nivel conoce la industria también está tiene un sistema de logística un sistema de distribución un sistema de entrega un sistema de producción bastante parecido entonces haciendo ajustes de sus productos o diversificando sus productos puede llegar a convertirse en jugador de segundo nivel y después eventualmente ser un jugador de tercer nivel entonces fíjense los jugadores de tercer nivel son lo que yo llamo las señales ¿sí? porque el jugador de primer nivel y los de segundo nivel podríamos llegarlos a considerar que son los ruidos lo que fácilmente se ve pero ya el jugador de tercer nivel por lo general las industrias de las gaseosas no los miran con detenimiento porque entiende que forman parte de otra industria y es verdad las cervezas son de otra industria los cafés son de otra industria pero de alguna manera tienen un sistema de distribución un sistema de mercadeo conocen conocen el mercado de una forma muy parecida entonces estas son señales a las cuales habría que tenerlas en cuenta porque estas señales van a llegar a ser un dolor de cabeza en algún momento y después tenemos jugadores de cuarto nivel que son potenciales competidores son jugadores que hoy no compiten en ninguna de estas industrias cercanas porque los de tercer nivel están en la periferia de la industria de primer y segundo nivel que estos de cuarto nivel están muy por afuera de la periferia de los jugadores de primer y segundo nivel pero compiten por la billetera entonces acá ¿qué aspectos juegan? acá los aspectos que juegan para tenerlos en cuenta es la imagen de marca por supuesto identificar jugadores de cuarto nivel es muy difícil este trabajo lo intenté hacer un par de veces con equipos profesionales y la verdad que es muy difícil identificar jugadores de cuarto nivel porque son señales muy débiles para detectarlas entonces estos jugadores de cuarto nivel ¿qué es lo que hacen para entrar a competir en mi industria? ¿cómo lo hacen? lo hacen aprovechando su imagen de marca ¿sí? veamos algunos ejemplos de esto acá tenemos casos de fíjense como jugadores de primer nivel que en su momento fue Sony contra Hero tenemos después dentro de esta misma industria de esta misma industria tenemos jugadores de segundo nivel que era el caso de Contour y de Drive y tenemos jugadores de tercer nivel que era el caso de Moffy Moffy era simplemente una organización que te vendía los adicionales para que vos le coloques a tu celular y podías tener imágenes muy similares a las que vos sacabas con tu Sony o con tu Hero ¿sí? son de tres tan enormes de industria pero haciendo estos utilizando estos elementos que le adicionabas a tu celular podían producir imágenes muy parecidas ¿sí? ejemplos de cómo se puede hasta dónde se puede desmembrar la industria hasta dónde llegan las señales y acá tengo estos son ejemplos de Argentina pero para que vean cómo están débiles pueden llegar a convertirse en señales fuertes el caso de Gallo Oro Gallo Oro es una empresa originalmente de arroz de productos alimenticios basados en el arroz una imagen de marca fuerte una imagen de marca de salud bueno lo que hizo es aprovechar su imagen de marca de salud de fortaleza de producto natural para producir lo que son los bizcochos o los cereales de arroz y lo que hizo fue entrar a jugar en una industria que no era la suya porque ella competía en la industria del arroz para competir en las industrias de los cereales y es un jugador que pasó de cuarto nivel porque era una señal débil se convirtió en un jugador de segundo nivel porque no tiene la presencia que tiene el cereal mix de hardcore pero ya está ahí metido a ver ya le está haciendo ruido a la competencia del jugador de primer nivel que en este caso es hardcore con su cereal mix lo mismo el ejemplo de sal dos anclas que es el producto original durante muchos años solamente hacía sal era otra industria una señal muy débil que aprovechando su imagen de marca entró a competir dentro del mercado de las especies y entró a ser un jugador utilizando la imagen de marca fuerte en Argentina que era dos anclas haciendo aceite vinagre sacheto para entrar con el jugador de primer nivel que es cocinero entonces fíjese como estas señales muy débiles estas señales pequeñitas que están en el cuarto nivel como rápidamente pueden llegar a ser jugadores que entren a competir dentro de mi industria y empiecen a producirme ruido dentro de la propia industria entonces por eso es bien medir como juega la competencia tanto la de primer nivel como la de segundo y si podemos llegar también a hacer una medición de la de tercer nivel para ver cómo sus atributos cómo esos atributos están respecto a los nuestros y poder sacar llegar a conclusión de que quizás las empresas de logística de jugos o de café son mucho más fuertes o llegan mejor que las empresas de logística de los jugadores de primer o segundo nivel y entonces eso me permite quizás replantear parte de acciones de mi modelo de negocio o replantear acciones dentro de mis procesos y alinearme con lo que el cliente quiere porque la idea de entender la competencia es ver mi curva de valor lo que la empresa le está entregando al cliente con lo que la competencia le está entregando al cliente y ver el gap que existe entre lo que yo hago y lo que hace la competencia y ver dónde podemos achicar ese gap ¿bien? entonces para hacer el ejercicio lo que tenemos que hacer es analizar el contexto ya algunos grupos sobre todo creo que el grupo 1 hizo un excelente análisis del contexto le va a resultar más fácil pero la idea es que podamos medir ya ahora finalmente hacer un análisis conjunto de lo que es el macro y lo que es el micro contexto ¿por qué? porque quiero ver hasta dónde ustedes detectan señales el caso les está mostrando el ruido pero quiero ver si ustedes llegan a detectar algunas señales que pueden llegar a modificar mi mirada de lo que es el macro de lo que es el micro hay algunos pequeños detallitos chiquitos señales pequeñas que pueden llegar a hacer modificar el análisis del contexto porque lo que normalmente uno hace es mirar el contexto con las variables que hacen ruido las más importantes y las que son más claras sin embargo cuando uno hace el análisis del contexto es muy importante también mirar las señales no es que las variables claves no hay que mirarlas hay que mirarlas y considerarlas dentro del análisis del contexto pero también hay que tratar de incluir señales y si son más débiles mejor para tenerlo en cuenta entonces dentro de esta tenemos que a medición el nivel de rivalidad micro si es alta o baja rivalidad y el nivel de estabilidad del macro en torno si es estable o si es inestable para eso van a usar la matriz que tiene en el Excel tengan en cuenta este modelito que están acá viendo en la filmina ¿por qué? porque de alguna manera la idea de la presentación es que ustedes me demuestren esto ¿sí? ustedes van a hacer la valoración de 1 a 4 el punto de quiebre es 2 lo que me separa en 4 cuadrantes acá hay una diagonal que separa el grupo en 2 partes lo que está por arriba de la diagonal se supone que son zonas es una posición más favorable de la que está por debajo de la diagonal es una posición un poquito más desfavorable ¿por qué desfavorable? porque estaremos hablando de un micro entorno de más alta rivalidad y un macro entorno más estable lo que está por debajo de esa diagonal estaría dentro de esa situación lo que está por arriba de la diagonal sería un micro entorno un poquito de más baja rivalidad con un macro entorno más estable entonces fíjese que acá está dividido en 4 cuadrantes en la medida que mirando a nivel de macro entorno me acerque al valor 4 significa que el macro entorno es más estable y cuando me acerque al valor 1 acá en realidad está mal no debería ser 0 sino debería ser 1 mientras más cerca de 1 esté significa que el macro entorno es más inestable y cuando miramos a nivel de micro es exactamente lo mismo en la medida que más cerca de 4 esté significa que el micro entorno es de menor rivalidad por lo tanto estamos todos mucho más tranquilos y cuando el micro entorno más cerca de 1 esté significa que el micro entorno es de más alta por lo tanto tenemos que estar permanentemente compitiendo y mirando lo que hace la competencia ¿bien? entonces el lugar ideal donde deberíamos encontrarnos sería una situación acá donde nos encontraríamos en un lugar de alta estabilidad macro con baja rivalidad micro y el lugar más complejo en donde nos podemos encontrar este que está acá abajo en donde tenemos baja estabilidad macro y alta rivalidad micro por lo tanto el lugar de acá hay mucha más competencia es mucho más inestable el lugar de arriba es mucho más estable mucho más tranquilo y por lo tanto podemos mirar mejor hacia afuera y tenemos situaciones aleatorias o posibles lugar alta estabilidad macro pero alta rivalidad micro y lugares de baja estabilidad macro baja rivalidad micro entonces el ejercicio consiste en utilizar esta matriz de valorización donde en esta matriz de valorización ustedes van a llegar a ubicar a M y M en ese contexto y poder analizar entonces dentro de ese dentro de ese contexto si es un lugar estable o no y es un lugar de alta estabilidad de alta rivalidad o no por supuesto vuelvo a repetir de considerar no solamente los ruidos que es lo que más fácilmente se ve sino las señales ¿sí? con eso vamos a trabajar entonces ahora con los grupos el ejercicio número 3 ¿ok? preguntas al respecto ¿alguna pregunta? ¿se entiende? ¿se entiende? bueno vamos a formar los grupos bueno necesito que vamos a empezar por grupo 1 Sara el grupo 1 ¿quiénes lo conformaban? así voy y los voy pasando Marcela Raya un segundo Marcela voy a poner acá el tiempo ah no perdón voy a volver a salir ¿qué? ¿qué?